¿Qué es la famosa licencia de conducir TVDL? Sí, en este video vamos a hablar sobre esta licencia. Esta licencia es la licencia que te va a otorgar una de los famosos estados, que hay un video en el canal, una lista larga de estados que ofrece licencia de conducir para indocumentados. Esto es lo que te van a dar una TVDL. Cada estado tiene sus propios requisitos, cada estado tiene su propio costo para la licencia y cada estado tiene su propio tiempo de duración la licencia y su propia regla. Pero en este video yo te voy a explicar cuál es el estado que es más fácil conseguir una licencia de conducir para indocumentados y si vivís en él, puedes aprovechar cuáles son los requisitos. Si esa licencia de conducir, si es de ese estado, la puedo utilizar en cualquier estado de Estados Unidos y adicional a eso puedo hacer el examen en español y al final de este video te voy a dar un plus muy, muy, muy importante que a la hora que tú hagas tu examen escrito, te tomen la foto y vayas a hacer el práctico. Antes de ir a hacer el examen práctico, te van a pedir algo muy importante del automóvil que vayas a llevar para hacer el examen de conducir. Y si no tienes eso, perdite todo el tiempo de la fila, todo el tiempo de haberte tomado la foto, de hacer el examen escrito y no vas a poder hacer el examen práctico. Así que en este video te conviene quedarte hasta el final y te lo voy a explicar qué es el famoso detalle que debes de llevar del auto que vas a hacer el examen práctico ese día. Y adicional, qué estado te otorga la licencia el mismo día. O sea, no todos los estados que otorgan una licencia de conducir para indocumentados tú vas hoy y sales con licencia. No, error. Muchos de los estados tú vas hoy, haces una cosa y luego dentro de dos semanas vas a hacer otra. No funciona de esa manera. Pero yo te voy a explicar en este video cuál estado puedes ir a las 9 de la mañana, haces tu examen teórico, por ahí mismo haces tu examen práctico y ya por la tarde tienes una licencia de conducir. Y una aclaración más de este video, a dónde te llega la licencia. Porque cuál es la licencia que me van a dar en la tarde y cuál es la que me va a llegar a la casa. Todo eso y mucho más información te la voy a dar en este video. Así que empezamos este video. Bienvenidos una vez más a este mi canal Un Latino por el Mundo. Si no me conocen, muchísimos gustos. Soy Alex, me puedes seguir en el Instagram. Hay siempre información actualizada. Muchas de las preguntas que me dejan en los comentarios en las historias del Instagram las respondo. Y adicional, hay una tira completa de historias guardadas en el Instagram. Cada uno con su respecto nombre respondiendo múltiples en una colección de preguntas que me han hecho a lo largo del tiempo aquí en el canal de YouTube que están respondidas en todas las historias guardadas en el Instagram. Así que sígueme en el Instagram. Puedes buscar la respuesta al tema que a ti te interesa. Y si hago una pregunta nueva, siempre dejo historias nuevas en las historias del Instagram. Y adicional, suelo hacer en vivo en el cual te puedes conectar, haces preguntas sobre muchísimas cosas sobre Estados Unidos y con muchísimo gusto te las respondo. Así que siguen en el Instagram, suscríbete al canal que con eso me ayuda muchísimo. Déjame un like y empezamos este video que va a estar buenísimo por una información que muchísima gente me suele preguntar y me vuelven a preguntar y me vuelven a hacer la misma pregunta. Así que este video vamos a despejar en completo esa pregunta. Estados como New Jersey, New York, Colorado, Chicago, Illinois otorgan licencias de conducir para indocumentados. Te hago de partida la aclaración de este video. Si yo con una licencia de conducir de New Jersey para indocumentados y ya les voy a explicar cómo encraste, dependiendo de estado migratorio, si la puedes sacar o no. Puedo conducir, o sea, si yo saco la licencia de conducir en New Jersey o en Nueva York, ¿puedo manejar en Florida? Sí, es una licencia válida en todo Estados Unidos, aunque sea de allá. Pero tienes una licencia válida, otorgada. Aunque tú la estés usando en otro estado, la puedes utilizar para conducir. No te van a dar un ticket por no tener licencia. No te van a poner una multa por no tener licencia. Tienes una licencia válida. Así que sí, me daba la pena aprovechar y sacar esa licencia porque te sirve en cualquier estado de Estados Unidos. O si estás paseando y vas a ir en un estado de otro estado conduciendo, puedes hacerlo con toda la tranquilidad. Y adicional es un plus de este video empezando. Cuando tienes licencia de conducir, hay un video en el canal explicando lo que es el seguro de liability y full cover. Cuando tienes licencia de conducir, el seguro de tu automóvil te sale más económico. No es lo mismo sacar un seguro para tu automóvil sin licencia de conducir. Sí te lo venden en Estados Unidos sin ningún problema, pero no es lo mismo sacarlo y tener una licencia de conducir. Te puede salir el seguro más económico. Así que, o sea, sacar la licencia te representa un ahorro. Plus de este video. Ya sea cualquiera que sea tu estatus migratorio, no que yo soy ilegal o lleve una visa de turista y me quede en Estados Unidos o en CRE por la frontera de México a Estados Unidos de manera indocumentada, puedes sacar esta licencia de conducir. Sí, es una licencia para las personas que no tienen un estatus definido en Estados Unidos. O sea, por eso no te tienes que tener miedo. O sea, la licencia es para eso. O sea, mucha gente me pregunta en los en vivo y se nos decían en Instagram, por eso te digo, se conectan en los en vivo en el Instagram. Me preguntan, pero es que si yo no tengo papeles o tienen miedo, o otro latino, la clásica, otro latino te mide miedo. No, que cómo tú vas a sacar esa licencia, hermano. Pero es que si la licencia es para eso, ¿qué es mejor? Que te paren sin licencia de conducir o vivas en un estado o puedas tener la oportunidad de sacar la licencia y tenerla. En serio, raza, en serio, mi gente latina, o sea, piénsenlo, analícenlo, o sea, es mejor que me paren con una licencia de conducir. Es más, si te paran con una licencia de conducir, no tengo que enseñar mi pasaporte, porque me detuvieron por algo al estar conduciendo. Aquí está mi licencia, señor oficial. Y a la vez, es legal. O sea, esto no es una información ilegal, esto no es una cosa que es un tabú que tienes que andar. Esto es totalmente legal. Hay estados que lo ofrecen, entonces aprovecha la oportunidad. Pero es que yo no sé hablar inglés, ¿cómo voy a hacer el examen teórico? Hay varios estados, no te puedo decir con la certeza de toda la lista, pero la mayoría de los estados sí pueden hacer el examen en español. El examen se hace en computadora. Tú agarres y te sientas. Cuando tú te sientas en la computadora, mira, no tienes que decirle a nadie que tú lo quieres hacer en español. La computadora, el software, el sistema te dice, seleccione español, seleccione inglés. Y no solamente inglés, español, como el video que les dije que sería necesario saber hablar inglés en Estados Unidos. Puedes seleccionar otros idiomas. No solamente inglés, español, tiene una cantidad de idiomas para seleccionar. Tú mismo te sientes y aprietas el botón en la pantalla y le pones clic a español. Y las preguntas te van a salir en español. Ahora un plus de este video, como siempre está. Este video es mío español de plus plus. Si quieres averiguar las preguntas que te van a hacer, o sea, la gente dice, no, que buscas el manual de conducir de ese estado, de esa ciudad. Mira, es muy fácil. Hoy en día con la tecnología, te buscas el manual de las preguntas del examen teórico de ese estado en YouTube y la vas a encontrar, créeme. Existen las de Chicago, en el Instagram. Le voy a dar las de varios estados, los enlaces, pero sí, las puedes encontrar. Y totalmente en español. El examen no es tan difícil. Te hacen, dependiendo, cada estado tiene su regla y requisito, como siempre les suelo decir. Pero ponte que te hacen como 35 preguntas y esas 35 preguntas te puedes equivocar 7. Pero mira, que las preguntas son bastante sencillas. Ahora les voy a explicar cómo es el examen práctico. Cuando tú ingresas a la oficina del DMV o el departamento de motores y vehículos le vas a sacar la licencia de conducir, tienes que llegar a tiempo. Las filas son largas. Ciertas oficinas dentro de una misma ciudad, dentro de un estado. Lo que usaron correctamente, dentro de la oficina, dentro de una ciudad, dentro de un mismo estado, algunas te pueden pedir cita. La mayoría tú puedes llegar y por ahí mismo haces tu fila y te presentas para hacer el teórico. Te van ahí mismo a tomar las fotografías, pagas tu dinero y adicional pasas a hacer el examen práctico. A la hora de tú hacer el examen práctico, el examen práctico no es nada del otro mundo. Normalmente, por lo menos, ahí te voy a dar la explicación de lo que es Chicago, estado de Illinois. Salud, mi gente, de Chicago. El examen nada más es montarte en el automóvil, conducir, salir, dar una vuelta, volver. No tienes que hallar reversa, no tienes que estacionarte de lado, no tienes que mirar por... O sea, ponerte el cinturón, hacer el stock, repetar el límite de velocidad, donde está el paseo de la cebra, donde va a cruzar personas, si hay alguien ceder el paso, hacer tu pare o tu stock o tu alto completamente, volver a la oficina del departamento de motor y vehículo con el instructor que se va a montar en todo automóvil. Y ese fue el examen práctico. Tan sencillo como lo oyes. Ahora bien, te hago la aclaración. Eso fue, te lo estoy diciendo, de Illinois, Chicago. O sea, cada estado tiene su requisito y demás. ¿Qué es lo que sucede, por lo menos en ciudades como Nueva York? Tú vas, pero el mismo día no sales con la licencia. Pero, por lo menos en Chicago, en Illinois, tú vas y el mismo día sales con una licencia de conducir. Ahora bien, lo que le iba a explicar, no te van a dar la que es el carnecito en ese instante. En ese instante, cuando tú pasaste en la mañana tu teórico, luego pasaste el práctico, pagaste y todo lo demás, la licencia te cuesta, por lo menos en Chicago, 31 dólares. ¿Qué necesitas? Ya vamos para esa parte. Cuando ya se des el examen teórico y demás, te van a dar una licencia de conducir que va a ser tan igual como la que te van a dar el carné, pero en una hoja de papel. Y eso va a ser válida mientras que te llegue la licencia a la dirección del apartado postal que tú diste. Por eso que necesitas la dirección de alguien o de donde tú vives para que la licencia llegue ahí donde tú vives y la puedas tener entonces el carné. Y ya la que te dieron en papel, deja de tener validez. Los requisitos. Mira, el estado más fácil, que los requisitos no es tan complicado, te lo voy a decir en este video. Es, ya si me venían escuchando, tan clarito. Es el estado de Illinois y la ciudad de Chicago. Es uno de los estados que tiene menos requisitos difíciles para obtener la licencia de conducir. Porque lo que pasa y sucede con otros estados es que te exigen lo que es la declaración de renta. O sea, para haber pagado impuestos, tener IT numbers como el caso de Denver, Colorado. En cambio, este no te pide eso. Bien, ¿cuáles son exactamente los requisitos que tienes que llevar y lo que no debes llevar? Ya te lo digo. Requisitos. Ojo al detalle porque es importante esto. no es llevar recibos de pago. No. Error de principiante. Recibos no te lo van a aceptar. Dependiendo de la oficina de DMV hasta dentro de una misma ciudad, pero en oficinas diferentes de que otorgan licencia de conducir, puede haber una que te exigen la I-94. Pues sí, porque tengo los requisitos de una oficina y para hacer este video, y tengo los requisitos de otra oficina dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo estado, y en una vez voy a presentar la I-94 y otra no. Así que tienes que averiguar exactamente, tienes que tomar la tarea y ir a la oficina en la cual tú deseas hacer el crédito y pedir los requisitos en esa. Y puede haber dentro de una misma ciudad oficina de que otorgan licencia y algunas sean con cita y otras sean sin cita. Hago la aclaración de este video, por lo menos eso pasa en la ciudad de Chicago. Ahora bien, requisito, vas a llevar por lo menos lo que es el contrato de arrendamiento. La gente dice, pero es que si la casa o el lugar no es mío, hermano, pero si tú alquilas una habitación en esa casa o tú alquilas un espacio, un cuarto en esa casa, claro, el recibo de la lua o de teléfono no va a salir a tu nombre por lógica. O sea, si yo vivo en Nueva York y alquilo un cuarto pero la casa no es mía, el recibo no va a salir el nombre mío, pero debes de tener por lo menos un contrato. Me imagino que cuando alquilaste el cuarto a algún lugar hiciste algún tipo de contrato y si lo hiciste verbal pues vas a tener que pedir hacer un contrato y que el que te renta el cuarto o lo que sea te lo firme. Entonces, agarras ese contrato así, lo llevas, le pides al que te alquila la habitación, el cuarto, el garaje, la parte de la casa, un recibo de la luz, el agua, el teléfono de esa casa o el seguro de esa casa. Lo que tienes que concidir es la dirección del contrato que estás llevando que tú alquilas una habitación en esa casa y que la dirección del recibo del agua o teléfono concida. Algo adicional que tú puedes agarrar y llevar es el extracto bancario pero impreso, no en tu celular. En las aplicaciones como Google Fargo tú puedes poner en qué dirección tú deseas recibir tu apartado postal o como hoy en día todo es electrónico te lo mandan a tu correo electrónico, lo imprimes y así ellos van a poder corroborar ojo, un comercial que tú vives en esa ciudad porque o sea fuiste a McDonald's y compraste ahí sale que compraste en Chicago fuiste a tal lugar y compraste X cosas fuiste a tal lugar y compraste X cosas te sirve el extracto bancario impreso más no recibo no me vaya a llevar y que no, mira aquí está el recibo del seguro del apartamento que está pago y al día eso no me sirve eso no, yo te dije que no llevaras recibo yo te dije que llevaras el bill la factura no es lo mismo el recibo que ya está pagado que la factura a ellos le interesan facturas le interesa el extracto bancario el contrato arrendamiento mira con esas tres cosas ya te sacaste la licencia de conducir ya aprueba los requisitos así de sencillo y tu pasaporte obviamente ahora algo fundamental que le di al comienzo de este video que cuando vas a hacer el examen tienes que llevar un automóvil claro porque ya nadie te va a prestar un auto ni te lo va a alquilar y la persona que te va a prestar el automóvil te tiene que dar algo muy importante y a la hora de tu entrar a la oficina tienes que entrar con ese papelito porque si no hermanos mira perdiste el tiempo la fila y todo lo demás y te quedaste sin el examen de práctico y te quedaste a la mitad de la licencia ójate detalle cuando ya vas a ingresar después que te tomaron las fotografías y todo lo demás antes de hacer el examen teórico te van a revisar toda esta documentación que yo te he hablado a la hora de revisarte toda esta documentación ya te van a de ahí pasar a hacer el examen teórico y de ahí vas a ir a pagar los 31 dólares ahora bien cuando la persona te chequea todos los papeles y se dice que todo está bien te va a preguntar ¿crajo vehículo? sí vine con una persona que me crajo que me va a prestar su auto para hacer la prueba de manejo miren como lo dije no, no yo crajo un carro que me prestaron ¿y cómo viniste conduciendo? yo mismo yo vine manejando sin licencia yo cuando le digo una cosa en el video se lo digo exactamente tal cual vine que una persona me crajo o un amigo va a creer su vehículo para prestármelo para hacer el examen de conducir clarito para que para que no lleguen allá y que no, yo graje el carro de mi mamá de mi primo de mi hermano que me lo prestó allá afuera esta estacionada quita la llave pero si tú no te lees licencia ya se lo di clarito ¿entendido el mensaje? estamos comunicándonos estamos en la misma sintonía entonces vas a necesitar el cartón el papel en físico mira en físico lleva lo mejor mira no te arriesgues porque la verdad en mi experiencia porque cuando yo les comento los videos míos son experiencias vividas en carne y huesa esta carnicita latina que ustedes bien lo han vivido siempre depende del man que te toque la verdad el que te riza los papeles que tal vez no tuvo un buen día y no le caíste bien hermano era bien feo así como yo y chucha el man le caíste mal y te quiere joder la paciencia llévale el papel del seguro del automóvil de tu amigo impreso aquí está el seguro él va a anotar el número de seguro de la persona el número de póliza del automóvil el número de binombre y todos los demás unos datos ahí un papel que te van a hacer llenar también en ese instante para enfrente de él me encregaré el rey le va a dar un papel y tú lo vas a tener que firmar y vas a tener que llevar cierta información donde tú vivías donde tú vivías antes cuánto tiempo llevas viviendo y a la vez darse de cuenta que la información que tú estás encregando en el contrato de compra y venta coincida con lo que tú estás llenando y que te la sepas de memoria ¿no? al buen entender pocas palabras ahora creo que me están entendiendo de lo que te estoy tratando de decir porque hay veces que tú sabes la persona y entonces no se sabe la dirección entonces como dice que llevo un año viviendo allá ¿no? ah bueno intento ver pocas palabras entonces vas a necesitar muy importante el seguro del automóvil ese que te van a prestar porque si llegas a hacer el examen práctico donde van a ir y no tienes eso o le caíste mal al man y pues no te quieres aceptar el celular complicado ¿no? te quedaste a la mitad de la prueba ya estás ahí adentro hiciste una fila como de 3 horas las filas son largas si vas a hacer por lo menos el examen de conducir en lo que es la ciudad de Chicago debe tratar de ir a las 8 o 9 de la mañana para eso aproximadamente de las 2 o 3 de la tarde estás tratando tratando de lograr hacer el examen práctico y ese mismo día salir con tu licencia eso sí mi gente este fue un video bien informativo de los requisitos ahora bien los requisitos no van a ser lo mismo en Nueva York no van a ser lo mismo en Denver no van a ser lo mismo en Las Vegas no van a ser lo mismo en New Jersey yo de este video te estoy diciendo cuál es el estado con los requisitos más sencillos más factibles y si vives en él para obtener una licencia de conducir la licencia válida por 3 años te cuesta 31 dólares te van a dar ese mismo día una licencia o sea ese mismo día tú entras y sales con una licencia no como en esos otros estados que tú vas como un mes esperando para que primero que el examen teórico luego que el examen práctico y lo esperas que te llegue la licencia como un mes mes y medio aquí tú vas el mismo día tú tienes una licencia de papel luego a las 2 o 3 semanas a la dirección que pusiste te va a llegar tu licencia de conducir y la puedes utilizar para manejar por todo Estados Unidos para que te vengas a comprar tu automóvil y conduca por todo Estados Unidos tranquilo el seguro del automóvil que salga un poco más económico y a la hora que te pones un policía tienes una licencia de conducir tienes mucha importancia y mucha validez tener una así que aprovecha la oportunidad si tienes la oportunidad de sacarla eso sí mi gente este era un video totalmente informativo lleno de información despejando muchísimas dudas que ustedes mismos habían preguntado y deseaba compartirlo con ustedes espero que les haya gustado si no me conocen muchísimos minutos soy Alex me pueden seguir en el Instagram ahí siempre información actualizada y esta información que estoy brindando a este video muchísimos pedazos de esta información de este video yo lo he compartido en mi historia en el Instagram o en los en vivo por eso que te digo o sea hay información que sale más rápido en los en vivo en el Instagram y en las historias en el Instagram que en los que yo les subo un video en el canal de YouTube así que sígueme en el Instagram suscríbete al canal déjame un like que con eso me ayuda muchísimo y comparte la información porque no tiene precio nos vemos en la próxima mi gente